Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar de Plata, una 29 pm preparado con el cuento. Antes quiero saludar a un cumplaniero, Maximiliano García, cumple 14 años de parte de su papá Julio García, así que le mandamos un beso enorme, que tengas Maxi un hermoso día de cumple. Bueno, vamos al cuento. Es de este escritor estadounidense, Jack London. Su verdadero nombre es John Griffith Janney. Es conocido por ser autor de muchas novelas, entre ellas Colmillo Blanco. Yo narré un cuento de este autor, es el 1241, que se titula Caras Peladas. En este caso elegí el cuento La historia del hombre leopardo, y dice así. Había en sus ojos una mirada distraída, perdida, y su voz triste, insistente, dulce como la de una doncella. Parecía la representación apacible de una melancolía profundamente arraigada. Era el hombre leopardo, pero no lo parecía. Su profesión, su medio de vida, consistía en aparecer en una jaula de leopardos amaestrados ante públicos numerosos, a los que emocionaba mediante ciertas exhibiciones de valor por las que sus empresarios lo recompensaban a una escala proporcionada a las emociones que producía. Como digo, no lo parecía. Era estrecho de caderas, estrecho de hombros y anémico, aunque parecía agobiado, no, por la melancolía como por una tristeza grata y discreta, que soportaba tan gratamente y con la misma discreción. Durante una hora yo había intentado sacarle una historia, pero al parecer carecía de imaginación. Para él no había ningún atractivo en su vistosa carrera, ningún hecho atrevido, ninguna emoción, tan solo una gris monotonía y un aburrimiento infinito. ¿Leones? Oh sí, claro que sí, había peleado con ellos. No fue nada, decía. Lo único que había que hacer era permanecer sobrio. Él había lidiado con uno durante media hora, hacía tiempo. Le pegaba en el hocico cada vez que se abalanzaba. Cuando el león echaba mano a la pierna, la retiraba y volvía a pegarle detrás del hocico. Nada más. Con la mirada perdida y su flujo de palabras dulces, me mostró sus cicatrices. Tenía muchas y una reciente en el hombro donde una tigresa lo había alcanzado. Me imaginé las rasgaduras hábilmente seducidas que tendría en la chaqueta. Su brazo derecho, desde el codo hasta la muñeca, parecía que lo hubieran pasado por una trilladora de los estragos producidos por garras y dientes. Pero no era nada, decía. Las viejas heridas solo lo molestaban un poco cuando llegaba el tiempo lluvioso. De pronto, su rostro se iluminó al recordar algo, pues deseaba tanto contarme una historia como yo oírla. —Supongo que habrá oído hablar del domador de leones a quien otro hombre lo detestaba, ¿verdad? —me preguntó. Hizo una pausa y miró pensativamente a un león enfermo en la jaula de enfrente. —¡Ah! Tiene dolor de muelas —explicó. Pues bien, para el público la mayor atracción era que el domador de leones metiera la cabeza en la boca de un león. El hombre que lo detestaba asistía a cada actuación suya con la esperanza de ver que el león mascase su cabeza. Seguía el espectáculo por todo el país. Los años pasaban y él envejecía, y el domador de leones envejecía, y el león envejecía. Y por fin, un día, sentado en un asiento delantero, vio lo que había esperado. El león mascó y no hubo ninguna necesidad de llamar a un médico. El hombre leopardo echó un vistazo fortuito a las uñas de sus dedos de una manera que habría sido crítica si no hubiese sido tan triste. —Bueno, es lo que yo llamo paciencia —continuó—, y es mi estilo. Pero no era el estilo de un individuo que yo conocía. Era un tragazable y malabarista francés, bajo, delgado, diminuto. Deville se hacía llamar, y tenía una linda esposa. Ella era trapecista y solía tirarse de cabeza a una red desde lo alto de la carpa, dando una vuelta de campana estupenda. Deville tenía un genio vivo, tan vivo como su mano, y su mano era tan viva como la zarpa de un tigre. Un día, porque el maestro de ceremonias lo llamó comerranas o algo parecido, y quizá un poco peor, lo empujó contra el fondo del pino blanco que usaba en su número de lanzamiento de cuchillo, tan rápido que el maestro de ceremonias no tuvo tiempo para pensar. Y allí, delante del público, Deville siguió lanzando sus cuchillos, clavándolos en la madera todo alrededor del maestro de ceremonias, tan cerca que atravesaron su ropa y la mayor parte de ellos penetraron en la piel. Los clones tuvieron que arrancar los cuchillos para poder soltarlos, pues estaba bien sujeto. De modo que circuló la noticia de que había que tener cuidado con Deville, y nadie se atrevía apenas a ser más atento con su esposa, y además todo el mundo le tenía miedo a Deville. Pero había un hombre, Wallace, que no le tenía miedo a nada. Era el domador de leones, y empleaba el mismo truco de meter la cabeza en la boca del león. La había metido en la boca de alguno de ellos, aunque su preferido era Augustus, una enorme bestia de buen carácter con la que siempre se podía contar. Como iba diciendo Wallace, Wallace el rey, lo llamábamos, no le tenía miedo a nada, vivo o muerto. Era un rey, ya lo creo. Lo he visto borracho y por una apuesta entrar en la jaula de un león que se había vuelto peligroso, y sin un palo acabar con él a golpes. Lo hacía nada más que con su puño en pleno hocico. Madame Deville Al oír un revuelo a nuestras espaldas, el hombre leopardo se volvió discretamente. Era una jaula dividida, y un gran lobo gris le había agarrado una pata a un mono. El brazo parecía estirarse cada vez más como un elástico grueso, y los compañeros del desventurado mono estaban armando un terrible alboroto. No había ningún guardacerca, así que el hombre leopardo dio un par de pasos para aproximarse, asestó al lobo un golpe fuerte en el hocico con el bastón liviano que llevaba, y regresó con una lánguida sonrisa de disculpa para reanudar su frase inacabada, como si no hubiera habido ninguna interrupción. Miró a Wallace el rey, y Wallace el rey la miró a ella. Mientras Deville ponía muy mala cara. Advertimos a Wallace, pero fue inútil. Se rió de nosotros como se rió de Deville un día cuando éste metió la cabeza en un cubo de engrudo porque tenía que... una pelea, por ejemplo. Deville estaba en un verdadero lío. Reconocí un brillo en sus ojos que a menudo había visto en los ojos de las fieras, e hice todo lo posible para darle a Wallace una última advertencia, que no se metiera con Deville. Él se rió, pero después de eso ya no miró tanto en dirección de Madame Deville. Pasaron varios meses, nada había sucedido, y yo empezaba a creer que no había nada que temer. Por entonces estábamos en el oeste actuando en San Francisco. Durante la función vespertina, cuando la gran carpa estaba llena de mujeres y niños, estaba yo buscando a Red Danny, el jefe del equipo de montaje, que se había llevado mi navaja. Al pasar por delante de una de las tiendas donde se vestían los artistas, miré a través de un agujero en la lona para comprobar si podía localizarlo. No estaba allí, pero justo delante de mí vi a Wallace, el rey, esperando su turno para salir a la pista, con su jaula de leones amaestrados. Estaba observando muy divertido una pelea entre una pareja de trapecistas. Las demás personas de la tienda observaban lo mismo, a excepción de Deville, que me di cuenta miraba fijamente a Wallace con manifiesto odio. Wallace y los demás estaban demasiado ocupados siguiendo la pelea para darse cuenta de eso y de lo que siguió después. Pero yo lo vi a través del agujero en la lona. Deville sacó su pañuelo del bolsillo, hizo como si se encugase con él el sudor del rostro. Era un día caluroso. Y al mismo tiempo pasó por detrás de Wallace. La mirada me preocupó en aquel momento, pues no solo vi en ella odio, sino también júbilo. Deville soportará la observación, me dije. Y realmente respiré más tranquilo cuando lo vi salir por la entrada a los terrenos del circo y subir a un tranvía en dirección al centro de la ciudad. Pocos minutos después, me encontraba en la carpa y había alcanzado a Red Denny. Wallace, el rey, estaba haciendo su número y tenía fascinado al público. Estaba de muy mal humor y había excitado a todos los leones hasta hacerlos grunir. Mejor dicho, a todos excepto al viejo Augustus, que estaba demasiado gordo y perezoso. Y viejo para existarse por algo. Finalmente, Wallace restalló su látigo contra las rodillas del viejo león y lo puso en situación. El viejo Augustus, mirando con asombro, pero afablemente, abrió la boca. Y Wallace metió en ella la cabeza. Acto seguido, las fauces se juntaron y la mascaron. El hombre leopardo sonrió de un modo dulce y melancólico y la mirada perdida volvió a sus ojos. Y ese fue el final de Wallace, el rey. Prosiguió con su voz baja, triste. Después de que se calmara el alboroto, esperé el momento oportuno y me agaché, a oler la cabeza de Wallace. Luego estornudé. Era... Pregunté, con vacilante impaciencia. Rapé. Qué débil dejó caer en su pelo en la tienda donde se vestían los artistas. El viejo Augusto nunca tuvo intención de mascarlo. Solamente estornudó. Qué cuento, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. La historia del hombre leopardo. Jack London. Bueno, les mando un beso grande. Espero que les haya gustado. Después hacemos los comentarios. Nos vemos mañana, miércoles, mitad de semana, con un nuevo cuento. Abrazo. Mira.